bien hola qué tal madridista recordad deja like y suscribíos a este canal vamos con la noticia de hoy vamos a hablar de una gente de italia que también pertenece a la fifa darío carnovi este bueno interesante representante de italia en la fifa ha dicho una cosa muy interesante con el caso el mape el mape ya es del ramari desde hace ya unos meses no decirlo es una farsa el mape ha mandado al diablo al entrenador luis enrique y ha insultado su madre faisal amari el único equipo que tiene en papel a mano es el real madrid bueno a ver desde hace meses y hay mucha gente que confirma que desde enero ya es jugador del real madrid esto me lo puedo creer porque cada vez hay más gente que lo dice entonces perfectamente puede ser así además luego dice que ha mandado bueno el diablo al entrenador es verdad que con los enrique no se lleva muy bien lo está cambiando encima mucho y eso pues el mape le pica un poco no le gustará nada se están intentando comportar de la mejor manera posible sin quejarse mucho eso lo lleva bien y tiene que ser así pero para que luz enrique te pone las cosas complicadas y luego ha insultado a su madre a ver su madre solamente estaba poniendo las cosas complicadas con el ramariz con ese tipo de cosas de dinero seguro y al final el mape a mejor ha sido el que ha intentado mejorar la operación porque si no si fuera por su madre quizás nunca se mueva del psg así que quizás dice lo dice por eso sería bastante interesante saberlo